La otra parte de la iglesia tan hermosa es ahí. Muy bonito esta parte. Muy tranquilo todo este. Un pueblo recorriendo por estos lados por acá. Muy bonito y lindo recuerdo como va a llevar bien. Está muy bueno este clima. La verdad que hay muy buenos lugares para recorrer acá en Colombia. Gracias.